El drama nos cuenta la historia de Hongjong a quien su novio acaba de terminar, debido a esto sus compañeros no dejan de hablar a sus espaldas y burlarse de ella y aunque Hongjong ya está cansada de esto no se atreve a enfrentar a sus compañeros, el único que la defiende es su mejor amigo Yechan por lo que muchos piensan que a él le gusta ella. Al llegar a su casa Hongjong conversa con su hermano Gildong quien al oír su historia le aconseja que enfrente la situación, por lo que Hongjong hace un en vivo en el que revela que Haijin solo salió con ella porque una chica que la odiaba le pidió que jugara con sus sentimientos y que la relación terminó cuando ella se enteró de la verdad, al enterarse de esto algunas personas empiezan a hacer comentarios de burla y lástima como que nunca iba a conseguir novio, por lo que enfadada Hongjong declara que ya tiene un nuevo novio, sin embargo al darse cuenta de la mentira que acaba de decir corta el en vivo. Al día siguiente cuando Hongjong llega a la escuela sus compañeros y Haijin le preguntan quién es su nuevo novio, a lo que Hongjong no sabe qué responder hasta que ve a ingresar a Yechan y les dice a todos que él es su novio, esto deja sorprendido a varios incluido a Yechan, por lo que rápidamente Hongjong lo toma de la mano y ambos se van al sótano de la escuela. Ya a solas ella le pide que finja ser su novio, a lo que Yechan se niega en un principio pero al final accede. Ya en la salida vemos que sus compañeras no están muy convencidas de su relación por lo que Hongjong decide actuar como una dulce novia y se va junto a Yechan. Al llegar a la casa de Yechan ambos escriben una lista con reglas para su relación falsa, como grabar vlogs de pareja, tomarse de la mano en el colegio y que Hongjong limpia la habitación de Yechan una vez por semana como pago por la ayuda. Después de esto ambos se van a distintos lugares y graban todo como evidencia de que han estado saliendo desde hace un tiempo e incluso compran mochilas de pareja en la que Yechan se acaba todos sus ahorros y ya no le alcanza para comprar el reloj que quería. Al día siguiente en la clase de teatro la profesora selecciona a Hongjong y Yechan para interpretar una escena romántica en la que el chico besaba a la chica. Ambos empiezan a actuar y llega a la parte del beso pero dado que Yechan no la besa sus compañeros empiezan a comentar de que su relación es falsa, por lo que Hongjong toma a Yechan del rostro y finge besarlo, pero grande es su sorpresa cuando él la besa de verdad. Al día siguiente Hongjong y Yechan se reúnen para grabar un vlog y nos enteramos de que ella le compró el reloj que quería. Minutos después ambos toman un descanso y Hongjong aprovecha para hidratar sus labios pero al verla Yechan recuerda el beso y se pone muy nervioso. Al pasar los días Yechan continúa poniéndose nervioso cada vez que Hongjong lo toma de la mano o se acerca a él, cosa que antes no le sucedía. Una tarde Hongjong va a la casa de Yechan para limpiar cuando de pronto su hermano Gildon toca el timbre. Por lo que asustada Hongjong le revela a Yechan que le robó 30 dólares a su hermano para comprar el reloj y le pide que no le abra. Sin embargo Yechan le cuenta que Gildon sabe la clave de su casa y en ese momento la puerta se abre, por lo que rápidamente ella se esconde bajo las sabanas. Al ingresar vemos a Gildon con un tupper de comida que su madre había preparado para Yechan. Segundos después él le pregunta si ha visto a su hermana a lo que Yechan responde que no, sin embargo Gildon no le cree y decide alzar la sabana. Pero Yechan no se lo permite diciéndole que se tiró un gas por lo que al final Gildon se va del lugar. Después de esto Hongjong sale y Yechan le reclama por meterse en su cama pero se pone tan nervioso que Hongjong empieza a molestarlo. Llega el día del viaje escolar en el que Hongjong y Yechan aprovechan para grabar vlogs y tomarse fotos, sin embargo Haijin los observa y empieza a sospechar que su relación es falsa. Ya en la noche las chicas y los chicos se reúnen para un juego de preguntas y retos en el que Haijin les pregunta cuántos días llevan juntos y cuál fue su última cita, sin embargo sus respuestas no coinciden lo que ocasiona que las sospechas de Haijin crezcan aún más. Por último Haijin les pregunta quién de los dos se enamoró primero y Yechan les revela que a él le gustaba Hongjong incluso antes de que ella saliera con Haijin. Su respuesta sorprende a todos y más a Hongjong por lo que Yechan la toma de la mano y ambos salen del lugar. Ya a solas Haijin le dice a Yechan que su actuación fue tan buena que por poco se cree sus palabras, sin embargo él le confiesa que en verdad le gusta y que ha sido así desde que eran niños puesto que ella siempre solía visitarlo para llevarle comida y jugar con él, por lo que al pasar tiempo juntos él se fue enamorando de ella. Esta confesión hace que Hongjong empiece a sentirse nerviosa al estar con Yechan tanto que no puede anivarlo a los ojos por lo que empieza a evitarlo, cosa que pone triste a Yechan. Al día siguiente Haijin visita a Hongjong y le confiesa que aún le gusta, sin embargo ella lo manda a rodar ya que él solo la usó y por su culpa todos se burlaron de ella. Al oír esto Haijin le responde que ambos son iguales pues ella también está usando a Yechan por lo que en un futuro él terminará igual que ella y será la burla del colegio. Segundos después Yechan llega y le dice a Haijin que deje de molestar a Hongjong, al final Haijin se marcha pero horas después le envía un mensaje a Hongjong en el que le dice que les contará a todos que su relación con Yechan es falsa. Hongjong no deja de pensar en esto por lo que termina teniendo pesadillas en las que ve a Yechan triste por las burlas y culpándola por todo. Asustada Hongjong se levanta y le envía un mensaje a Haijin aceptando hacer todo lo que él le pida a cambio de que no lastime a Yechan. Debido a esto ella empieza a distanciarse de Yechan tanto que ni siquiera responde sus mensajes a pesar de estar todo el día en el teléfono. Esto preocupa tanto a Yechan que va a su casa y le pregunta por qué lo evita. En eso el celular de Hongjong suena y Yechan le pregunta quién es pero ella no le responde por lo que él toma su celular y al contestar descubre que era Haijin con quien hablaba últimamente. Ella le cuenta que sólo lo hizo para que él no revele que su relación es falsa. Sin embargo esto no convence a Yechan pues cree que a ese ritmo ella volverá a salir con Haijin y molesto tira su celular. Esto enfada mucho a Hongjong quien le grita que se largue pero ya a solas rompe en llanto pues ella sólo quiere protegerlo. Al día siguiente Hongjong decide arreglar las cosas con Yechan pero él no va a la escuela por lo que más tarde va a su casa a buscarlo pero tampoco lo encuentra allí. Esto la pone tan triste que empieza a llorar mientras recuerda todos los momentos vividos con Yechan. Al día siguiente en la escuela Hongjong siente dolor de estómago y va a la enfermería. Al lugar llega Haijin con medicamentos pero ella le pide que se largue y le dice que ya no le importa lo que él diga porque la verdad es que le gusta Yechan aunque lamentablemente se dio cuenta de esto muy tarde. Sus palabras hacen que Haijin se siente identificado con ella y decide dejarla en paz. De regreso a su casa Haijong va al restaurante donde Yechan solía comer pero tampoco lo encuentra allí. Sin embargo a quien sí encuentra es a su profesora de teatro pues resulta que ella está saliendo con el dueño del lugar. Sorprendida por la noticia decide contárselo a alguien y al no tener a Yechan se lo cuenta a su hermano. Pero esta ni casa le hace por estar jugando videojuegos lo que hace que Hongjong extraña mucho más a Yechan pues él siempre la escuchaba. Sin embargo grande su sorpresa cuando Gildong le cuenta que está jugando con Yechan por lo que al enterarse que está en un cibercafé rápidamente va en su búsqueda. Una vez que lo encuentra le reclama por haber desaparecido sin avisar y le confiesa que estos días sin él han sido muy tristes pues no sólo lo ve como un amigo sino que también está enamorada de él. Esto pone muy feliz a Yechan quien la abraza y segundos después ella lo toma de la mano y lo lleva a casa. Ya en el lugar ella le cuenta que sólo hablaba con Haijin porque no quería que éste lo lastimara al revelar la verdad y Yechan se disculpa con ella por haber desaparecido sin dejarle explicar las cosas. Segundos después él se acerca y le pide que sea su novia cosa que ella acepta y ambos sellan su amor con un beso. De esta manera su relación de pareja empieza en la que los vemos pasar tiempo juntos y seguir manteniendo esa confianza y amistad que tienen. También los vemos seguir grabando sus blogs en los que comparten momentos divertidos tiernos y románticos. Terminando así esta historia. Muchas gracias por ver el vídeo si te gustó no olvides dejarme tu like suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Hasta la próxima.